No me llames por mi nombre, que mi nombre se acabó Llámame la flor más triste, la que un verano sacó Todo se fue con el día, todo se volvió dolor Ya no canta el ruiseñor, ya no tiene melodía Le diste melancolía, le diste melancolía Y espero que no te asombre Le queda solo el renombre Todo fue esperanza vana, pero cuidado mañana No me llames por mi nombre Adiós mi flor de alegría Pobre flor de mi arrabal, adiós te he dicho al final Única flor de alegría Toda la esperanza mía De mi parte terminó Por eso te digo yo Mañana tú no te asombres Y no me llames por mi nombre, que mi nombre se acabó En fin ya todo pasó Todo se fue con la noche, hoy es de penas de arroje Y el tiempo no lo impidió Que mal todo me salió Oiga merced Y no me vuelve a perfumar Todo se hizo acabar Porque todo se espumó Y aquí me despido yo Mi corazón no resiste Llámeme la flor más triste La que un verano sacó Oiga, é tractor, encima de tu... OK, yo no voy a hacer Y enero Y no me vuelve a mierda